¿Qué sería de ti versión tiktokers? En este juego te vamos a mostrar diferentes categorías, en las cuales tendrás que elegir un regalo y así descubrir de qué tiktoker se trata y qué sería de ti en cada caso. Esperamos les guste el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, suscríbete y comparte.